Genica López no es tímida a la hora de hablar de los diferentes procedimientos estéticos que se ha hecho a lo largo de los años para mejorar su apariencia y este martes se mostró completamente al natural y dejó ver las marcas que tiene en su cuerpo tras las cirugías. La hija menor de la fallecida estrella Jenny Rivera usó sus redes sociales para compartir con sus más de un millón de seguidores cómo ha sido el proceso completo para prepararse para hacerse el levantamiento de senos y lo que hace para recuperarse a poco más de una semana de hacerse la nueva operación. Mi primer masaje y me siento mucho mejor, escribió la modelo Plusiz en la publicación en sus historias de Instagram en la que se le ve frente a un espejo cubriéndose el pecho con una toalla desde un spa en Pico Rivera, California. Además, enseñó que parte de su proceso de recuperación incluye también tomar suplementos que la ayudan a eliminar la retención de líquidos y la hinchazón con ingredientes naturales en base a jengibre y cúrcuma. Fue el pasado 12 del presente mes que López reveló que se iba a someter a la cirugía con el Dr. Remus Repta quien le hizo la abdominoplastía y el BBL hace unos dos años. He quedado feliz con los resultados y siempre estuvo en mi plan hacerme los senos, solo quería esperar y perder un poco de peso y ahora es el momento, dijo en un clip de su Instagram el 8 de julio cuando se preparaba para viajar a Arizona a las instalaciones médicas. La cirugía tardó unas cuatro horas y todo salió increíble, afirmó la joven influencia.